¿Qué? ¿Qué era lo que quería decir? ¿Sobre quién quería hablarles? Olvidé todo cuando el joven Amenhotep se desvaneció. No puedo recordar nada. ¿Qué ocurre, Sinojé? Eres el médico del palacio. Tienes mucha experiencia en las enfermedades del cerebro. ¿Por qué aún no pudiste curar la enfermedad del joven Amenhotep? Hay enfermedades que ni siquiera los médicos más expertos pueden curar. Esta es una de ellas. Quizá el joven Amenhotep tiene epilepsia. ¿Podría ser eso? No lo creo. La epilepsia se puede curar. Yo tengo el remedio. La enfermedad del joven Amenhotep es muy rara. ¿Entonces qué? ¿No podemos hacer nada para curarlo? Podemos tratar de calmarlo para evitar que tenga más ataques. Hasta encontrar una cura para su enfermedad. Podemos llamar a los hechiceros. Pienso que ellos podrían ayudar al joven Amenhotep. No quiero ver a esos hechiceros. Los maldigo a todos. A los hechiceros, a Amón y a sus sacerdotes. Lo único que quieren es ganar poder a expensas de la gente. No debes insultar a Amón ni a los sacerdotes del templo. ¡Ya basta! A partir de ahora estará prohibido adorar a Amón. No dejaré que los sacerdotes tengan más poder. ¡Fuera! Si queremos derrotar a los sacerdotes, tenemos que encargarnos de sus informantes. De lo contrario, ellos vencerán. ¡Oh, gran Dios, Amón! Tú eres mi única esperanza. ¿Por qué no me estás ayudando? Siempre intenté complacerte. Te di miles de ofrendas. ¿Acaso eso no alcanza? ¿No fueron cosas valiosas? ¿Nada de eso te sirvió? ¿La comida que te traje y el oro que te di no valen nada? Entonces, ¿por qué no me ayudas? Si nuestros dioses no pueden ayudarnos, dime entonces en quién vamos a confiar. Merezco que hagas algo por mí. Si no, ¿en quién voy a creer? En Amón, mi señora. Usted es su esposa y una de las diosas de su templo, ¿recuerda? Y si ama a otra persona en lugar de Amón, ¿cómo espera que él quiera ayudarla? ¡Cállate! ¿Quieres que me enoje contigo también? Es correcto vivir en la casa de las esposas de Amón para satisfacer los deseos de todos los sacerdotes. Pero enamorarme de Yusar Sif está mal. Pero los sacerdotes son los servidores de Amón. ¡Silencio! No quiero escuchar nada más. Está bien, mi señora. Si gritarme y maltratarme la hace sentir mejor, hágalo. Todo esto es tu culpa. Mejor guárdate tus palabras y úsalas para algo útil. En lugar de hacerme enojar, encuentra una solución. Pero ya lo hice, señora. Usted no me escuchó. Debería hablar con Putifar. Ya que usted pidió que Yusar Sif se ha llevado al calabozo, debe ser usted la que solicite su libertad. ¿Y crees que a Putifar no le parecerá raro? Primero le pido que lo encierre, y después de la nada le pido que lo libere. Tus sugerencias son inútiles. Karimama, ¿sí, mi señora? ¿El espejo está mal o yo me veo así? Mira, mi rostro se ve envejecido. No se preocupe. Solamente necesita un poco de maquillaje. Estoy vieja, Karimama. La tristeza me hizo envejecer rápidamente. Cuando Yusar Sif esté libre, ¿cómo podré mirarlo a la cara? Descuide, señora. Usted sigue siendo la mujer más hermosa de Egipto. Está radiante y con el rostro joven, como siempre. Ya no puedo soportar estar alejada de él. Tengo que hacer algo. ¿Cómo hizo Yusar Sif para romperte? Yo estaba ahí y lo vi. Yusar Sif ni siquiera te tocó. Te rompiste sola. Igual que mi corazón. No, 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 no.